Bueno, a medida que pasan los días uno va viendo aristas desconocidas y siempre es bueno tener la información para que el mundo o la gente o ustedes se enteren qué está pasando. Nosotros creemos que se ha perdido una gran oportunidad con la llegada de este nuevo gobierno a la Argentina. Sobre todo porque los países que son en este momento histórico que estamos viviendo tan conflictuado son países determinantes para posibilidades futuras y la construcción de un nuevo contrato social del continentalismo. Porque, indefectiblemente, nosotros tendremos que avanzar hacia el continentalismo porque individualmente ya hemos analizado las posibilidades y son remotas de que emerja cualquier país libre e independiente con las ataduras que hoy están instauradas en cada uno de nuestros países por las grandes deudas y la penetración de las corporaciones en el dominio de todas las economías. Entonces, nuestro análisis está condicionado por una realidad que nos llevamos por delante. Y hay muchos comunicadores, hay muchos youtubers, hay muchos periodistas, hay mucha gente muy capaz. Pero, no sé si habrá tantos que expliquen las desventajas. Porque una cosa es explicar las desventajas y argumentarlas con las realidades y otra cosa es dar a favor violentamente. La llegada de Milley a la Argentina va a liberar y va a no sé qué y los libertarios traen la eliminación de la corrupción y, en fin, o sea, la apología de una llegada hipotéticamente conflictiva para la gran mayoría. Y están los otros críticos que son empecinadamente y sin análisis, y dicen, estos son unos malditos, hay una extrema derecha grancia, corrupta, en fin, fugadores de divisas, creadores de pobreza, sin sensibilidad social, violentamente, o sea, violentamente en el extremo de que no hay razonamiento. O sea, que yo te digo, te hablo pestes del gobierno de Milley y de las posibilidades por los personajes que están señalando, que se ven, por los propósitos de sus propuestas. Pero acá el tema no se trata de poner el sentimiento, ni a favor ni en contra. Lo que nosotros necesitamos en el continente, porque este no es un problema individual, es explicaciones, y sobre todo explicaciones que lleguen desde la misma línea del pueblo, porque viene un teórico o un catedrático, y sí, la explica de una forma extraordinaria, pero la gente nuestra termina por no entender nada, y dice, sí, son los mismos, igual no pasa, esto no nos va a mejorar nada. Entonces, esta tarea nuestra, modesta, como siempre te digo, que trata de, por lo menos el intento, de acercar ideas que puedan ser participativas de nuestros problemas, y de nuestros problemas tenemos que hablar de los problemas de la base, de la pirámide, que es nuestra sociedad, que son nuestros pueblos con la marginación social en todos los órdenes, porque no es una marginación social por falta de trabajo, sino es una marginación social en todos los órdenes de los recursos. llegan gobiernos, por ejemplo, que van a mercantilizar la educación, que van a mercantilizar la salud, que van a mercantilizar los servicios públicos. O sea, viene un gobierno en la Argentina donde va a poner todo al mercado, donde van a privatizar las principales empresas generadoras de la soberanía nacional. Entonces, todo eso a nosotros nos augura grandes problemas sociales, en demanda de recursos genuinos. Y esto es un gobierno de especuladores, un gobierno, como lo decíamos en el video de ayer, donde están en duda las procedencias. Entonces, yo no quiero hacer muy extensivo este video, sino quiero ponerte lo que piensa un hombre, un líder, con demostradas capacidades y con resultados en sus manos, gobernando un país como es México, que en este momento es el principal socio de los Estados Unidos. Nosotros habíamos hablado acá de la posibilidad del triunfo de Maza y de que tenía que llegar a México porque considerábamos que tal vez pudiera iniciarse una nueva etapa. Pero con la llegada de este Milley, pues lo veo muy remoto por el clima que ha generado en el mundo este individuo, este muchacho, este hombre que llega con la motosierra a Cierras a resolver los problemas. Yo quería que hoy un periodista en la mañanera de México, no, mejor dicho, ayer, ayer un periodista en la mañanera de México le preguntó al presidente si el tema de la llegada de Milley ¿qué cambiaba en las relaciones? Y bueno, dijo el presidente, yo ya hablé ayer de eso, pero, y entonces comienza a ser una alegoría de la realidad que va a enfrentar a Argentina, que ya lo tuvo antes y que ahora es la repetición. y nos explica para que ustedes vean cómo se ve desde afuera de los límites de la Argentina el país que va a tomar ahora en sus manos una extrema derecha, o sea, un país que lo va a tomar la oligarquía. Pero no son palabras nuestras, son palabras de un hombre no solamente exitoso en su conducción del Estado, del gobierno, sino que es un hombre exitoso en la gestión de su administración pública. Quiero que lo oigas para que saques tus propias conclusiones. Yo solamente, mi tarea es mostrarte las cosas que pasan fuera de la frontera y seguramente no lo vas a ver esta en ningún medio de comunicación de la Argentina ni lo vas a escuchar, pero yo creo que te puede servir. Presidente, y por otro lado, o la última pregunta, ¿qué de cierto hay que se señaló que usted apoyó a Sergio Massa en el tema contra mi ley? Porque hubo algunos comentarios en ese sentido y si usted felicitaría al presidente argentino… Ya hablé de eso ayer. Y bueno, está bien. Y yo no apoyé a nadie. Sencillamente lo que sostengo es de que no estoy de acuerdo con el pensamiento conservador, reaccionario, en ningún país del mundo. No estoy de acuerdo en que se siga con la política privatizadora, no estoy de acuerdo en el autoritarismo, no estoy de acuerdo en que la gente sólo tenga como opción para poder estudiar el pagar colegiatura y que solamente tenga la gente como opción para poderse curar el pagar a médicos o a clínicas particulares. No estoy de acuerdo con eso. La salud, la educación, no son un privilegio, son derechos de los pueblos. ¿Cómo si me enfermo y no tengo? ¿Cómo me curo? ¿Y dónde está el Estado? ¿Todo va a quedar al mercado? ¿Somos los seres humanos mercancías? No. El Estado tiene que cumplir con su responsabilidad social. Entonces, no estoy de acuerdo con esas políticas. Nunca voy a estar de acuerdo con esas políticas clasistas, autoritarias, deshonestas, no sólo en lo intelectual, sino quienes promueven esas políticas son muy corruptos. Son los más ladrones del mundo quienes se identifican con esas políticas de darle la espalda al pueblo. son los más ladrones. Pero como forman parte de la oligarquía dominante, se dedican a saquear, a robar, a oprimir, a explotar, a humillar al pueblo y ni siquiera pierden su respetabilidad. Al extremo de que hasta se les pone de ejemplo. Por eso hablo de este fenómeno del aspiracionismo. No puedo estar de acuerdo con eso. Eso es inhumano. Eso es contrario a cualquier doctrina de cualquier religión en el mundo o del pensamiento humanista de los no creyentes. No estoy de acuerdo con eso. Nunca voy a estar de acuerdo. Además, no me interesa mucho tener relación con gente así. Sobre todo con los ideólogos principales o los potentados que promueven esas falacias. Sí puedo convivir con la gente de la derecha porque ellos no son los autores intelectuales a los que no veo con buenos ojos, como diría una amiga estadounidense, los que me chocan, me chocan, me chocan, me chocan, me chocan, son los que elaboran todas estas mentiras, todos estos sofismas, toda esta retacería de criterios que ni siquiera llegan a formar parte de una ideología. Entonces, no, acepto eso, aunque respeto la decisión de los pueblos, pero pues yo también soy libre, ¿no? De modo que no diga lo que pienso. Bueno, ya has oído y has visto qué se piensa sobre esta nueva experiencia que ustedes están a punto de iniciar ahora dentro de escasamente un mes. Ojalá que todo el mundo se equivoque y que esta gente que llega realmente viene con muy buenas intenciones y que no sean los que han sido, que hayan mutado, que hayan cambiado, que vengan con otro proyecto, pero las vistas de lo que ellos han dicho y el proyecto que ellos han ofrecido y que han votado no sé bajo qué inconsciencia, la mayoría de un cincuenta y tantos por ciento que si bien no garantiza que los otros eran peores porque sí, esto es producto de un fracaso del gobierno que estaba y es un fracaso muy marcado de que la economía se desbarrancó y desbarrancó a 47 millones de argentinos. O sea, el triunfo de mi ley no justifica para nada el fracaso del gobierno de Alberto Fernández de Sergio Massa e en última instancia lamentablemente sin tener velas prácticamente de la tierra de Cristina Kirchner y toda la cámpora y todo el aparato. Esa gente fracasó, no tuvo una propuesta seria y si la tuvo pues no la hemos conocido. Nosotros hemos querido tratar de estar ahí para no digo ayudar ni aportar ideas sino para enviarles sugerencias. Hemos sido inolados olímpicamente. Pero bueno, su fracaso es el precio que les ha costado perder el gobierno y no sé lo que va a pasar con ese grupo con ese movimiento político que no tiene nada que ver con el peronismo. Ese movimiento que acaba de fracasar en el gobierno no tiene absolutamente nada que ver con el peronismo mucho menos con los peronistas. Lo dejamos claro y ahora con esta información de lo que piensan en el mundo pues quiero despedirme esta mañana porque mañana habrá otros temas para tocar. Te mando un gran abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!